Ya está, estamos a fines del día, entonces hemos jugado las dos partes de un G-economicus completo y hemos jugado el mismo juego, como habéis visto, mismas reglas, haciendo la misma cosa, cambiando solo una cosa, la manera como el dinero se crea. Bueno, y esta mañana fue la moneda deuda la que utilizamos todos los días y por la tarde la moneda libre. Bueno, primero quisiera un poco el sentido que tenéis entre las dos partidas, un poco, cómo vivéis la experiencia, si alguien quiere decir algo. Yo creo que la primera parte, todo por poco lo sabíamos, pero lo hemos visto más claro viendo cómo en este juego simplificado la banca gana, ¿no? La banca gana. Y todos ganamos deuda, estamos empeñados, creo que ha sido revelador. Bueno, la banca gana, otra cosa. La falta de liquidez. Falta de liquidez. En la segunda sesión ya se veía que no había pastas circulando. ¿Economía está en calma? Sí. ¿Espentamiento? Pocos han llegado a la pica. Estamos ahí con el corazón todo. Ah, claro, todo el mundo con el corazón. ¿Al día? ¿Solo que fue unas picas, tres diamantes? ¿Tienes diamantes? Esta era la segunda. La segunda, ¿no? Frustración, un poco de estrés y frustración. Sí. Estrés. Ah, esto lo tenemos también en Francia, sí. Sí. Lo dicen, todos dicen, estrés. Primera parte, estrés. ¿Y segunda parte? La segunda nada. Relajado. ¿Estrés también o no? Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Entonces, quizá creación económica más menor, ¿no? Vamos a ver. Y a mí no me importaba a dar cartas si venía uno y dice, es que me hace falta dos de no sé cuánto. Y yo, vale. En el primero era que quería hacer lo mío. Sí, 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 sí. Entonces, sentido de pérdida, ¿no? Sí. Sentido de pérdida también. Competencia. Competencia, sí. Competencia y después colaboración, ¿no? Sí. De verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, los españoles también tienen sentido como los franceses, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que pasa. Es decir, cuáles son los resultados. ¿Quién ha ganado? Bueno, sin sorpresa. ¿Quién ha ganado la partida en moneda deuda? ¿Lo veis? Difícil de ver, ¿eh? Porque es pequeñito. Patricia. Es Patricia, sí. Bravo. Y el segundo es... Núria o Salok también, ¿eh? Sí, sí. Salok está bien. Y Aleix también. ¿Eh? ¿Cuántos los mejores tienen? Tienen algo como 18, ¿eh? Y los hay que tienen cero. ¿Cómo os explicáis? ¿Cómo se puede que los hay que tienen cero? Cero, presión. Pero ¿cómo se hace? Porque tienen cartas primero. La deuda. ¿Eh? La deuda, sí. Han acumulado más deuda. Sí, había deuda y no podían dar al banco. Entonces el banco tuvo que hacer una, ¿cómo se dice? Una sesí. ¿En barcos? Sí, en barcos. Tener, tener un embargo. ¿En barcos, sí? Sí. Sí. Embargo, embargo, la banca, embargo todo. Sí. La casa, el coche, la mujer. Todo. Bueno, eso es. Pero, en realidad, no. No ganó Patricia. No ganó Patricia. No ganó Patricia. Porque el que ganó, aquí está. ¿Quién es? ¿Quién es? El banco. La banca. El banco. Claro. Porque el banco juega. El banco hace parte de la economía. ¿Eh? Y su trabajo, el normal que tenía que ganar algo, ¿no? Ganó algo. Bueno, hicimos las reglas que utilizan en el banco. Es decir, cuando acredita 10 y que se devuelve 10, esto no cuenta. Esto es cero para el banco. Solo cobra los intereses y si uno no puede dar los intereses y el principal, lo toma en negativo. Entonces, en la contabilidad de la banca había unas veces un negativo, pero el total, el positivo, se encuentra aquí en el banco. Así se puede notar aquí. Hay dos líneas que son importantes de notar. Ahora, esto es la medida en rojo. Se ve que la medida de creación de valores económicos, es decir, el nivel de carta de picos o diamantes que hicieron, se sitúa al nivel de 20. 20 por persona, incluido el banquero. Y esto se llamaba el, ¿el cartil? La desviación típica. ¿Cómo? ¿Cuál es la desviación típica o...? Variación típica. Variación típica, es decir, la variación típica es la variación comparada, la variación... La medida de la variación comparada a la medida. La medida de la variación comparada a la medida. Es decir, que si los hay que están debajo de la medida y otros muy altos comparado a la medida, esto será alto. Entonces, es una medida de las inigualdad. Es una medida de la diferencia entre los muy ricos y muy pobres. Si todo el mundo está a la medida, esa sería cero. Entonces, cuando todo está a la medida, sería cero. Aquí está de 200 por ciento, 200 por ciento a la derecha de la medida. ¿Ya ves? Las informaciones. Entonces, 20 de medida y 200 por ciento de la medida de variación... Variación típica, no sé qué, en español. Écartes y, en francés, es más simple. Ya está. Y ahora, vamos a ver lo que pasa en moneda libre. Vamos a ver lo que pasa en moneda libre. Aquí está. Y no había banco. Bueno, un poco menos de jugadores también, porque unos que no jugaron por la tienda. Y quién ganó, Oriol. Bueno, lo que ha notado Gaudí, poniendo los resultados en la hoja de cálculo, es que había mucho más diamantes en esta parte, en esta partida, que en la primera. ¿Qué notamos? La medida de valores creada por persona, en 40. ¿Cuánto era? 20. 20. Entonces, hay más, globalmente, hay más creación que en la deuda. Hay más. Pero los mejores tienen menor cantidad que el banquero. El banquero tenía mucho más que 60, que 80. Tenía algo como 100, más de 100, 100. Entonces, para el banquero no vale. Cambiar por eso, para el banquero no. Lo que tenía el banquero se ha repartido. Entonces, hay menor diferencia entre los ricos y los pobres. Menor diferencia, más igualdad, pero también hay los hay que ganar y los hay que tienen menor. Entonces, siempre hay que ganar. Entonces, siempre hay diferencia, pero la medida es más alta. Hemos producido más, quizá, quizá mejor calidad. No sabemos, porque es un juego simbólico. No sabemos qué tipo de valores económicos exactamente hemos producido. Quizá también sería una variación calitativa, aún más, quizá, que cantitativa. Calitativa no es cantitativa, ¿no? Calitativa es decir, por ejemplo, no sé, tener coches que hacen menor producción o desarrollar más los árboles o no sé qué. Pero quizá cosas que podrían parecer más virtuosas. Esto no lo sabemos en este juego, porque los valores que producimos son simbólicas. Pero, como dijeron, menos tres, más cooperación en la segunda parte. Entonces, quizás, haya más atención a qué producemos. Y no impide producir más, pero producir más de qué, quizá no es la misma cosa. Y la variación típica es menor. Y ahora podemos comparar los dos en la misma pantalla. Esto, pienso que es útil para ver mejor la diferencia. Esto no sirve, porque hay que ver con el banco. Voy a reducir un poco aquí. Voy a reducir un poco aquí. ¿Se ve? Así. ¿Se ve bien? Sí. Ya está. Bueno, no es perfecto, pero... Quizá esto voy a aumentar un poco. No, se troba. Bueno, está bien. Bueno, se puede comparar aquí. Mira que... Bueno, esa tensión es la misma... ¿Cómo se dice esto? ¿Escala? Escala. Escala. La misma escala aquí. A la derecha. A la izquierda y también a la derecha. Se ve mejor, ¿eh? Lo que pasa, ¿eh? La medida comparada con esta. Y la variación típica aquí. Más alta aquí y aquí. Cerca de cero. Entonces, más igualdad. Ya está. Mismo juego. Mismas reglas. Una cosa solo, cambiado. La forma de dinero que hemos utilizado. Entonces, se puede comparar. Si cambia muchas cosas, no se puede comparar. No sabe cuál es la cosa que ha producido tal efecto. Puede también cambiar unas cosas del juego, pero si cambia muchos parámetros, después no sabe lo que pasa exactamente. Si cambia solo uno parámetro, se puede ver la influencia de este parámetro. Aquí el dinero que utilizamos en el resultado final para el mismo juego. Y claro que este juego es muy sencillo comparado con la economía general. No hay que comparar, no hay que comparar. Es una idea de lo que puede surgir, de lo que puede ocurrir si cambiamos. No cambiamos el dinero por el dinero, sino la forma de creación. Entonces, la forma de creación que tiene como consecuencia la repartición de la herramienta de intercambio. Porque no es solo esto el dinero. Es una herramienta de intercambio. Si no hay dinero en una zona, es muy difícil intercambiar. Hemos también hecho partidas de Geekonomicus para comparar un sistema con moneda con un sistema sin moneda. Porque también se puede intercambiar con cooperación o con intercambio de cargos. El resultado es que incluso la moneda deuda da mejor resultados que el intercambio sin moneda. Sin moneda es muy difícil de intercambiar, muy difícil. Mucho más. Bueno, hay que hacer la experiencia para verlo por sí mismo. Ya está. ¿Qué podemos decir más? Voy a mostrarle ahora una información más para acabar este resumen. Aquí tenemos... Eso es el sitio del... Es uno de los sitios donde está el Geekonomicus. Geekonomicus es un sitio web que es libre. Es decir, que todo el código del sitio web lo puede copiar y instalar donde quiera. Entonces, lo ha instalado el colectivo francés que se llama Monelib Occitanie. Occitanie es una nueva región en Francia. No sé si se sabe exactamente qué es. Sí, sí. Que va desde Tolosa hasta Niles. Es muy, muy grande ahora. Porque pasamos de 20 regiones, creo, a 12 ahora. Ahora 12 regiones en Francia. Occitania de Tolosa hasta Niles. Entonces, incluye Cataluña. Los catalanes son contentos de llamarse Occitanie, pero bueno. Y el colectivo de Occitanie lo ha descargado en el sitio web, ha instalado en su propio servidor. Entonces, las reglas están aquí. No está traducido en español. Ahora no hubo... Hay unos contribuidores del proyecto G1 que también trabajan en Géconomicus que son españoles. Que traducieron la teoría relativa de dinero. No sé si lo ha visto en español. No sé si existe ya. Sí, existe ya en español. No sé que existe en inglés. Bueno, yo lo hice en francés. Después fue traducido en inglés. Y ahora creo que está traducido en español completamente. Y creo que trabajan también para traducir esto. Pero no sé si está hecho. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar aquí. En el juego que hicimos hoy hubo unas mejoras que utilizamos. Como la aguja esta, que no están aquí en las reglas. Pero hay todas las reglas del juego que se pueden organizar. Como has visto, no es tan complicado que... No es muy complicado. Hay que hacer atención utilizando las hojas de cálculo que tenemos. Pero normalmente si se utiliza con las reglas funcionan. Pero a veces hay que cambiar unas cositas. A ver. Pero es bastante fácil de organizar. Yo he venido aquí para animar y explicar. Y los que animan nunca lo habían animado. Y entonces casi pasó sin problema. Bastante simple. Pues un poco largo, pero vale la pena para aprender, para conocer este tema del dinero y entenderlo mejor. Y otra cosa que también puede interesar. Corresponde a esto. Es... Y también sí, también hay otro tema que podríamos ver. Este sitio, porque hablamos de esto esta mañana, se llama creationmoneter.info, en francés. Es posible tener traducción automática, con servidores de sitio, entonces se puede leer también en español. Y se ve en este sitio, de manera regular, una información interesante, que es esto. Y esto representa la moneda dominante que utilizamos todos los días. Que no quiero decir la marca privada que representa. Y se ve como aumenta años tras años. Está compuesta de diferentes niveles. Se llama M1, M2, M3. Pero todo esto es dinero. ¿Y por qué? Bueno, no, no. Yo no voy a hacer un curso de economía. Pero son diferentes tipos de... Para resumir, son diferentes tipos de créditos que los bancos dan a diferentes tipos de público. Y entonces, lo que interesa es el total. Al final, es la cantidad total de moneda que hay en toda la economía. Bueno, como decía, es algo como 14.000 millares de unidades que están circulando casi, ¿eh? Casi. Ah, más o menos 13.000. 13.000. 13.000. Y en el año 2000, cuando empezó el euro para todo el mundo, porque empezó antes, ¿eh? Empezó aquí. Pero distribuyeron los primeros billetes, quizás aquí en 2000. Estaba de algo como 5.000, ¿eh? Entonces, casi es casi dos o tres veces más. Dos o tres veces más en un tiempo de 19 años. Es... No está lejos del 10% por año. Es un poco menor, ¿eh? Es algo como 8%, 8%. Sí. Y en el 2008, con la crisis, ha subido, ¿no? Bueno, ha subido antes de la crisis. Y esto es la crisis. Después. Es que hubo un problema aquí. No podían dar más créditos porque se dieron cuenta que las bancas, los bancos habían superado a un nivel las reglas que tenían que seguir. Es que pueden crear dinero, pero normalmente con reglas. Y con máximo. Bueno, tenía que... Podía crear algo como 10% y crearon 50% a 100%. Se dieron cuenta de esto, entonces stop. No hay créditos. No más. Entonces, los bancos privados desde esa fecha, crean un poco, pero no tanto como antes. ¿Y qué hacen ahora? Es el banco central que intenta salvar el barco. Porque los bancos pueden prestar, así dar créditos nueve veces más. Sí, 10 veces más. De lo que tienen. Sí. Sí, es 12,5 exactamente. ¿Y es esto lo que se dieron? Sí, y superaron esto de mucho más. 50, 100 más. Más los bancos europeos que los bancos americanos. Los bancos americanos parecen mucho más serios desde un punto de vista, pero hubo un banco americano que falleció, que es Lehman Brothers. Bueno, hicieron un ejemplo. ¿Esta línea verde qué significa? La línea verde es el crecimiento de la moneda de un año comparado con un año presidente. Es decir, que en este año, 2008, se crearon algo como un 12 o 13% de moneda más que el año presidente. Entonces, se compara un año comparado con un año precedente. Y esto está hecho, la línea está hecha meses tras meses. Entonces, por eso que está un poco... La crisis dejaron de... Sí, dejaron de crear, sí. Sí, sí. Pero también esto crea un problema porque la deuda se tiene que pagar los intereses, ¿has visto? Y el principal. Pero si no hay más dinero invertido con créditos, ¿has visto en el juego? ¿Lo que pasa? Es una recesión. Porque la gente devuelve el dinero, entonces hay menos dinero en la economía, se contracta. ¿Y cómo se contracta? Es aún más difícil el año que sigue para dar los intereses en principal, etcétera, etcétera. Y al final tienes una guerra. ¿Entendés lo que pasa? Entonces, por eso tratan de evitar esto porque saben la experiencia de 1929. Y pasó después la guerra civil en España y la guerra mundial. Es cuestión de monetaria, quizás hay que buscar un poco lo que pasó al nivel de los bancos y de la moneda para entender mejor lo que pasa. Quizás no es una cuestión de no sé qué, no. A ver el dinero cómo funciona. Se entiende mucho más las cosas casi. ¿Ya está? Última cosa, pero relacionada con lo que hemos visto. Bueno, ya conocéis la G1, que ya está en Wikipedia, porque hubo varios artículos en los medios franceses y en la televisión también, que existe. Bueno, hay un poco de la información. No soy seguro que uno lo haya traducido en español, pero Wikipedia es libre, entonces puedes hacerlo. Y también podemos ver... Es Duniter esto, ¿no? Y esto es el sitio de Duniter, entonces que es el primer programa, es una blockchain, generada por un programa que se llama Duniter, y Duniter que genera la moneda G1. Y que teóricamente permitiera generar cualquier otra moneda libre, decimos libre porque libera los hombres. Es que no hay uno que dice lo que tienes que hacer para tener dinero, el dinero no es un sistema de poder, sino un sistema de intercambio, una herramienta de intercambio, un valor que utilizamos para intercambiar y para tener medidas de los valores, de los otros, las otras valores económicas. Entonces, ¿cuánto vale esto, 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 tan cantidad de este dinero? Es lo que llamamos una unidad de medida, ¿no? Unidad de medida común. Pero, ¿cómo puede ser común si los unos lo pueden crear y los otros no? Si los unos pueden crear más que los otros. Si en el tiempo hay unos en los años 70 que pueden y ahora no pudieran. Entonces, para ser una unidad de medida para todos, en valores económicos, tiene que poder ser creada por cualquier hombre en cualquier parte. Entonces, es posible crear G1 para cualquier hombre. Hay unas condiciones de experiencia para hacerlo. Las condiciones es unirse a la red de confianza. Y se convierte en banco. Porque va a crear dinero. Es un banco individual. Ya está. Esto es de UNITER. ¿Qué quiero mostrar más? Ah, sí. Quiero mostrar. También conocen, quizás, y vamos a acabar esto, este resumen. Y después, quizás, unas preguntas, si hay. ¿Conocéis, quizás, este programa? Sí. ¿Quién lo conoce? Yo. ¿Quién no lo conoce? En los años. Esto es el programa que permite conectarse a la blockchain de UNITER. ¿Qué es una blockchain? Es que el dinero, para ser compartido con todos los que lo utilizan, tiene que asegurar que la creación monetaria es controlada por la regla de dividendo universal y ninguna otra manera de crear el dinero. Y, entonces, el DUNITER está instalado en varias máquinas y todo miembro del dinero puede instalar un servidor DUNITER y conectarse a la blockchain. Y, entonces, tiene su propia copia de todas las cuentas del dinero. Y este servidor va a controlar que todas las reglas funcionan como tienen que funcionar. Entonces, hay una repartición que no es centralizada de la manera como la que la moneda funciona. No se puede cambiar las reglas en su lado sin que los otros sean de acuerdo. Es imposible. Esto es lo que permite la blockchain impedir el poder de unos sobre el bien común de todos. Y este programa que se llama Cession no hace funcionar el dinero, que es DUNITER que lo hace funcionar, pero se conecta. Se conecta, se puede conectar a su cuenta, conectar a la información de la blockchain y se puede hacer transacciones. Y las transacciones están enviadas a DUNITER. Entonces, él comunica con DUNITER, pero no hace funcionar el dinero. El dinero es DUNITER, Cession es la interfaz para el usuario final, el usuario que quiere utilizar su dinero. En este programa, que está muy bien hecho, podemos ver unas informaciones interesantes que son públicas y en tiempo real de la blockchain. Ahora hay una masa monetaria por cada miembro, hay algo que se llama M, la masa monetaria total. El total de G1 que existe, que está aquí, es 9 millones aquí hoy día. 9 millones 5, 188, 202, ¿eh? Y el total de, el número de miembros es de 2.220. No sé si hace texto o dividido por esto, tiene que obtener esto. Entonces, a medida. Como en el juego, a medida, ¿cuál era la medida? La medida en el juego era de más o menos 8, 8, 8 unidades en moneda libre, había una medida de 8 unidades de moneda para cada persona. Había los hay que, que habían 2 y otros 16, y la medida era más o menos 8. Hubo una variación de miembros, perdimos uno. Porque una vez que está miembro uno, no es eternal. Hay que decir cada 2 años que quiero quedar. Y también las certificaciones que uno tiene no son eternas todos, tampoco. Tienen un tiempo de vida de 2 años. Entonces, no entramos y después nada que hacer. No, hay unas cosas que hacer para quedar en contacto con nosotros. Ya está. Hay información aquí. El dividendo universal ahora es de 10,07 G1 por día. Y el crecimiento ahora por día es de 0,23%. Todo miembro de la moneda o cualquier persona, porque la blockchain es pública, no se puede modificar como quiera, pero es pública. Y se pueden verificar todas estas informaciones. El nombre de certificación es que se necesita para ser miembro. La duración límite para que una adición pueda ser inscrita en la blockchain, dos meses. Entonces, si antes de dos meses no hayas imposibles certificaciones, el fichero se da y hay que traer una adición dura un año. He dicho que en efecto, bueno, son dos años, pero a cabo de un año hay que hacer algo para decirle que estoy vivo. porque no somos eternos, 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 eternos. La prueba de vida, ¿no? Sí, prueba de vida, sí. Prueba de vida. Sí, sí, sí. Lo que quiero hacer ahora es mostrar... Bueno, bueno, la pantalla esta es mejor que la mía. Es un poco difícil. Yo puedo mostrarle algo interesante también aquí. Así en parámetros. Voy a dar las informaciones en nombre del dividendo universal. Es más interesante que en G1. Porque como el dividendo universal va a subir una evolución, y contamos si hacemos la contabilidad en el dividendo universal, es algo más estable comparado con la masa monetaria. Entonces se puede calcular así, y simplemente eligiendo esto, este parámetro, ahora lo tenemos todo en dividendo un mes. No en G1. Entonces, hemos dividido todo por 10,07G1. Es mensual de día. Es día. Son 10 por día. Ahora. Y cambiad cada dos meses con esta regla un poco difícil. ¿Qué le dice? Que al dividendo que va a ser calculado el 21 de septiembre, porque es el 21 de septiembre que está calculado, el 21 de septiembre será igual que el dividendo de hace 6 meses, desde el 21 de marzo, más este valor que es este, el crecimiento teórico del dinero, cuadrado, por la masa monetaria medida. ¿Sí? Bueno, el dividendo universal cada 6 años es igual al presidente, más algo. Cada 6 meses. Sí, cada 6 meses. Más algo. Y ese algo máximo es 10% por año. Pero esto no está representado aquí en el gráfico, ¿no? Lo que va subiendo. ¿Sí? Es este, ¿no? Esto es la masa monetaria. Total. Pues la masa monetaria total. La masa monetaria total depende de la suma de todos los dividendos desde el principio y también depende del número de miembros. Cuando el número de miembros aumenta, entonces la masa monetaria total también va a aumentar más. Pero la inflación, ¿esto naturalmente va subiendo el precio de las cosas? Sí, sí. Sí, pero si cuentas el dividendo universal y con el dividendo universal va a converger, ¿se dice converger? Va a converger hacia la medida del dinero. La medida del dinero va a converger hacia 10 dividendo universal. 10 dividendo universal. Y no más. No menos, no más. Entonces, si cuentas el dividendo universal, los pesos no pueden aumentar. Porque el nombre del dividendo universal en la masa monetaria quedará igual. ¿Por qué queda igual? Porque está calculado para ser proporcional a la masa monetaria medida. Es como si te digo que hay 80.000 euros por personas en la semana euro, y te digo que tu salario mínimo o tu cantidad de moneda mínima que recibes cada mes, siempre no será un montón de euros, sino una proporción del dinero total. Entonces, va a aumentar en la unidad normal, pero en proporción quedará igual. Si siempre tienes 10% más de moneda que está en tu cuenta, que viene en tu cuenta, pero que representa siempre 10% de la moneda total, bueno, entonces, esto 10% no cambiará, pero el número de unidad monetaria sí. Pero si cuentas el precio del coche, de la casa, de cualquier cosa que sea el dividendo universal, entonces, será siempre la misma cantidad de moneda. Será 10% de la moneda, de la medida moneda. La medida moneda, de la moneda moneda. ¿Sí? Vale. ¿Y qué puedo mostrar más? Sí. Voy a mostrar unas informaciones más. Aquí está... Bueno, ya ves que está en francés. No sé si se puede cambiar el... Sí, el CSM estaba en español también. ¿Sí? ¿Se puede cambiar? Yo no lo he verificado ahora, porque es la primera vez que lo explico en España. Pero... Ah... Bueno, entonces, los hay que trabajan, ¿eh? No sé dónde están, pero los hay. Muy bien. Entonces, la red, la red de... ¿Qué es esto? Es la red... No es la red de confianza esto, ¿eh? Es la red de los servidores de UNITEP. Es decir, todos los miembros que decidieron poner una máquina que no necesita mucho cálculo. No necesita. Porque no hay necesidad como el Bitcoin de calcular la competencia, no es necesario debido a la red de confianza. Es bueno. Bueno, aquí todas las máquinas que están trabajando para intercambiar la información sobre la versión. Sí, sí. Funciona. ¿Y sabes más o menos los recursos necesarios para un servidor? Un Raspberry Pi es suficiente. Un Raspberry Pi es suficiente. Un Raspberry Pi es un ordenador que cuenta algo como 50 unidades no libre. Como servidor. Como servidor. Sí. Un Raspberry Pi como servidor, sí. No necesita más. Pero es que tiene que funcionar todo el día y noche, ¿no? Sí. Sí, un servidor, sí. Está conectando todo. Siempre. Si no, hubiera una parada de servicio. Claro. Si esto no funciona, si no hay gente que ponen... No hay un blockchain, no hay nada. No se puede utilizar el dinero. Y hay que saber informática para la aplicación. Sí, sí, sí. Hay que saber informática. No lo hacen si no saben, ¿sí? Pero pueden pedir a un informático hacerlo para... ¿Pueden saber por el... ¿O hay un post en una aplicación? ¿O hay un post en una aplicación? ¿O hay un host? Sí, se puede instalar en un host. Sí, 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 sí. Perdón, me tengo que... Que me llaman. Muchas gracias por todo. Sí. Y me has dado mucho que pensar. Sí. Bueno, esto es la... Esto es la consecuencia de este juego. Sí, sí, no hay que poder dormir. Bueno. Ahora un poco más. Ahora se ven los últimos miembros que están... que están inscritos. Desde hace una hora tenemos uno más. ¡Ay, yes! Hay muchos. No, no, mira. Hay muchos. Dos de la última hora. Bueno, siempre. No sé quién es. No sé. No conozco los miembros de... Yo conozco unos miembros, algo como... No sé, 40, 50, quizá un poco más de miembros, pero uno más. Pero esto podría ser gente que se ha dado de alta y no han hecho nada. No lo sé. Somos seres humanos. Un ser humano no puede hacer nada porque tiene que respirar, beber un poco, y bueno, andar, comer un poco, no sé qué. Hace cosas para vivir porque si no haces nada, tú mueres. Eso es seguro. Bueno, entonces pregunto. Es gente que crea una cuenta pero después no usa la moneda. Es posible que creas una cuenta y no uses la moneda. Sí. No hay obligación de usarla. Si hay un montón de gente que no la usa, entonces no tendrá mucho valor. Cuanto más gente la usa, tiene más valor. Entonces el valor global del dinero depende del nombre de personas que lo usan. Entonces si hay poco que no lo usan, tendrá mucho valor. Si hay muchos que no lo usan, tendrá poco valor. Después lo que podemos ver es, bueno, podemos ver una cuenta, por ejemplo, una cuenta que fue creada, voy a mostrarla. Quizá la mía. Esperamos. Esperamos. No. Entonces tiene que ser con una... Grande. Es difícil porque estoy muy mal colocado. No lo veo bien. ¿Sí? Ahora... Aquí está. Eso es mi cuenta. Entonces lo que podemos ver... Estas son las certificaciones que recibí yo y la IDD. Esperamos. Esas certificaciones que son cuando tú has dado por que existe una persona. Sí. Y... Esto es la cuenta. Ah, y se dio el dividendo universal. ¿No? Bueno, ¿cómo he elegido la... calcular el dividendo universal? Cada día tengo uno. Y la cuenta tiene... Ciento... Ciento... Ciete... Seis. Ciento setenta seis dividendo universal. Ahora. Esta cuenta. Pero puedo tener otras cuentas que no son miembros del dinero. Esta es la cuenta principal. La cuenta que me representa como persona. Es la única cuenta que crea el dividendo universal. Pero después puedo mandar las reuniones en cualquier cuenta que quiera. Una cuenta miembra o una cuenta que no sea miembra. ¿Qué es una cuenta? Es como un número de cuenta. Es un número de cuenta. Un número de... Como el número de cuenta que tiene en un banco. Es un número. Y solo el que tiene las llaves lo puedo abrir y usar. Si no tiene las llaves puede ver la cuenta pero no sabe a quién pertenece ni... ni corresponde a las llaves. Pero no recibe el dividendo universal. No hay dividendo universal. Sí. No es una cuenta miembra. Una pregunta. Y aquí por ejemplo ahora... Todo el mundo tiene derecho a ver lo que todo el mundo está haciendo. Sí. Puedo ver que tú tienes... Sí. Puedes ver que por ejemplo mandé o recibí esto o mandé un montón de G1 en una cuenta. Pero ¿a quién pertenece la cuenta? Si no es una cuenta miembra no sabes lo que he hecho. ¿He enviado dinero en mi cuenta o en cuenta de una persona a quien he pagado algo? Puedes saber. Vale. Entonces tú... Y ahora... Y después que la G1 está en una cuenta que no es miembra aunque pueda seguir lo que hace el dinero no sabes quién lo utiliza. Solo puedo saber si hay movilidad entre una cuenta miembra y otra cuenta miembra. Entonces es una semi... semi... anonimización. ¿Sí? Bien. Y... ¿Ya está? ¿Les ha gustado? Muchísimas gracias. Ahora si hay preguntas más... Sí, a mí no me queda claro el tema del dividendo universal. Sí. En el práctico yo vendo pan y cada pan o cómo lo valoro. ¿Cómo lo haces ahora? Lo repongo. En función del EUR. Sí, pero en función de lo que hacen los otros. Bueno, es igual. No, no, no. No solo así. Harás un cálculo de lo que te cuesta. Si hay otros que van a vender a pérdida tú no harás lo mismo. Tú harás un cálculo y quieres ganar tanto por las horas que... No, esto es otra manera de sacar el pérdido. Sí, sí, sí. Pero tú puedes hacer esto pero no tienes la... no eres seguro de que vas a vender. Uno que crea algo. ¿Eh? Lo que me cuesta esto. Yo creo que me cuesta esto. Yo quiero vender esto. Pero cuando... Pero no hay seguridad que lo vas a vender. Nada. Quizás necesitarás venderlo así. Y quizás no lo puedes vender. Entonces es una pérdida. ¿Eh? Entonces la fixación de los precios es difícil. Es difícil saber cómo se puede vender. Algo. Y más cuando lo que te cuesta producir horno estás pagando en euros. Porque si la electricidad del horno las materias primas las pagadas ya... Sí. Cuanto más... Cuanto más... Cuanto más... eh... valores económicos hay en G1 se puede hacer más productos. Si no hay... Si no hay una oferta... Si no hay ni una oferta en G1 no se puede producir nada. Pero si hay ofertas en G1 tú puedes comprar unas cosas en G1 y con esas cosas producir algo nuevo. ¿Sí? Entonces lo que es interesante es ver si existen ofertas. Lo vamos... Ah! Lo vamos a ver. Quizás haya ofertas en G1. Quizás. ¿Y cómo hicieron? Para poner precios no sé. Pero existen. Y otra otra pregunta es el cálculo del libre de novio no está en qué te has basado. ¿Con qué valores al principio o...? Es la fórmula que hemos visto. Sí, pero... ¿En qué...? El dividendo siguiente sigue al dividendo precedente? Más? Una onda constante? Sí, pero... Sí, pero... ¿Por qué? Por la medida monetaria. ¿Es esto? Pero ¿cómo has llegado a la fórmula? Ah, bueno. Esto, para saber esto, para entender esto, hay que leer la teoría relativa del dinero y leer también el blog del sitio creación monetaria y también el foro de un interés todo esto está distinto. Yo puedo entender. Si eres un matemático, por ejemplo, un físico que quieres entenderlo, lo vas a entender muy rápidamente. Si no entiendes nada a las matemáticas, no lo vas a entender. Vale, pues no entiendo nada y... Ah, bueno, entonces no. Bueno... La fórmula asegura que incluso los primeros que entraron en dinero empezaron con un nivel universal, Empezaron con más. Entonces, tuvieron que esperar unos meses y años para tener un montón de dividendo universal como tú si entras mañana tendrás que esperar al mismo tiempo para tener para obtener la misma cantidad de dividendo universal. Entonces, no hay asimetría en el tiempo. Cualquier fecha que entres tú vas a producir la misma proporción de dinero que los que eran antes de ti y que los que serán después de ti. Como has visto en el juego, hemos jugado una generación entera. No somos eternos y los que no van a seguir tendrían que tener los mismos derechos que nosotros. La otra pregunta era un poco de que yo me imaginaba ahora estamos en el juego el dividendo universal y dan 8 y todas las cuentas por el tiempo siempre van tendiendo a converger a 8. Sí, sí, sí. Es esto. Yo me imagino. Sí, sí. Sí, sí. es esto. El dividendo número 8 8 monedas 8 unidades es calculado para que tú vas a converger a la medida de 10 dividendo anual. es decir, más o menos como hay 365 días en un año es decir 3.650 dividendo universal. Si no haces nada con tu cuenta tú vas a converger 3.650 monedas unidades al año. Dividendo universal. Dividendo universal. Está calculado para esto. Y sí, pero si lo quieres entender mejor tienes que seguir hay unos módulos de experimentación con hojas de cálculos que puedes hacer y entenderás muy bien como un grupo de hombres se ha calculado que volvemos a la media de 8 del juego se ha calculado y imaginemos que esto es lo que yo recibo cada mes en vez de cada 10 años si lo imaginemos cada mes si hay tú has calculado que estos 8 es decir estas 8 unidades dividendo universal ¿qué es lo que yo necesito para vivir al mes? Ah, no, no, no solo son números son cifras en una cuenta si nadie si nadie produce nada y que lo vende no puedes vivir en el G1 para vivir en el G1 tienes que comprar algo a alguien entonces él tiene que vender si nadie vende en el G1 tú no puedes obtener nada es igual a cualquier moneda si uno no quiere vender una moneda no podrá obtener algo de él no veo como puede ser diferente si vas en la naturaleza con dinero y le pides al árbol dame fruta no funciona eso no es un poco más complicado que esto no tienes que estar en una economía donde hay gente que produce cosas y que aceptan venderlo vamos a verificar si existe porque bueno quizá utilizando la G1 nadie se dijo bueno yo no voy a vender algo aunque no es esto joder hostia vamos a ver son las millas estas puedes venir del Perpiñán G1 bueno estoy buscando esto puedo hacer esto también y ¿qué es esto? ah esto está acabado tengo que sacarlo esto está ya vendido bueno voy aquí y vemos todas en todas unas de las anuncios las últimas que hay hay 3.032 3.032 anuncios recientes 3.032 hay chorizo vegano chorizo vegano aquí también es una una habitación habitación para un jardino una ¿cómo se llama? un veleo ¿no? un tebeo un tebeo un tebeo tebeo sí martadeo y filimón sí me gusta martadeo y filimón no sé cosas bueno imagina ¿qué te interesa? ¿ahí? ¿sí? pan pan vamos a ver si pongo pan no soy seguro que voy a pan 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 vamos a ver aquí pan pan eso es una oferta la primera página pan esto es una bolsilla de pan no sé qué una bolsilla para poner pan esto también esto es una puerta de horno de horno de pan proyecto de horno y esto es pan tú puedes comprar comprar este pan aquí este pan el precio del pan lo han puesto en G1 ¿sí? y el cálculo en G1 porque el dividendo universal se lo pusieran el precio no depende exclusivamente del dividendo universal el precio va a depender porque quizá lo que le interesa es comprar no sé qué una habitación en Barcelona para pasar las acciones entonces va a calcular cuántos panes está dispuesto a hacer para obtener esto y entonces va a vender el pan el precio necesario para obtener la habitación y ya está si no cambia el precio automáticamente el dividendo universal va cambiando pero puede poner el precio en dividendo universal entonces si cambia el dividendo universal el precio automáticamente no cambiará si te lo pones en que uno queda en F1 y si lo pones en dividendo universal queda en dividendo universal pero es lo que hace este sitio web pero el sitio web no es el dinero esto es una plaza de mercado como ebay ebay o price minister o tiene que hay en España no sé qué bueno es una plaza de mercado que no depende del barco central y no tiene nada que ver si no utiliza el dinero o no esto no tiene nada que ver con Juniter es un sitio donde la gente puede tener anuncios podría cambiar el dinero que utiliza y ser el mismo no hay relación los que hicieron esto lo hicieron de manera independiente del dinero tú Mariana pues desarrolló un sitio de venta en F1 no podemos no hacemos nada no hay relación con el dinero sino que lo vas a utilizar como cualquier persona entonces no hay reglas aquí que sean reglas del dinero si tú piensas que tienes que utilizar el dinero diciendo si pongo un precio así tiene que subir no sé qué tú lo puedes hacer quizá los usuarios te van a decir un montón de ganas pero me quiero tu oferta gracias adiós no sabemos eso y entonces bueno yo voy a ver si si hay ah si quiere hacer pan le puedo dar un la lectura ¿cómo se llama la lectura? ah no más allá tú puedes comprar entre uno los elementos para hacer el pan entonces no es ubicatorio comprar en otro dinero bueno quizá la oferta es limitada no sé qué pero al principio del dinero no puedes comprar el G1 hoy día no puedes comprar en el Palacio Real de Madrid no eso no no lo puedes si te pueden poner el precio en el dividendo si ¿por qué usar el G1? no lo haces lo que quieras pero ¿por qué existe el G1? ah bueno yo no sé yo no voy a comentar lo que hacen tú puedes hacer como quieras tú elijas lo que quieras entonces es como dar una identidad al dividendo por ejemplo se podría en Cataluña usar el mismo dividendo que está usando el G1 pero con el nombre B1 sí con otro dinero sí sí se puede crear otro dinero con el mismo el programa es libre entonces es posible tomar el programa y lanzar un nuevo dinero con eso ¿compartiendo el mismo blockchain? no será otra blockchain y los informáticos que se ocupan de UNITER no te van a ayudar porque será un trabajo muy importante ahora hay algo como 10 informáticos quizá más ahora quizá algo como 15 o 20 que se ocupan más o menos de solo de UNITER G1 pero no entiendo por qué crear el G1 si el G1 está hecho encima del dividendo ¿por qué hacerlo? si puedes poner el precio en dividendo y vender en dividendo para que el dividendo sea una parte de la masa monetaria tienes que tener una base no puedes hacer un cálculo de nombre relativo si no tienes su nombre cantitativo bajo el dividendo es una fracción la fracción no existe si primero no existen los los nombres tienes que crear los nombres primero y hacer fracciones después el 1 no puede existir sin el otro esto es una razón teórica ahora Leuvenchef que es que voy a ver si hay otro bueno creo que ya ya es ¿le interesa otra cosa? ¿qué es el pan? no por bonita ¿qué una? no por bonita entonces un vehículo un vehículo un vehículo voiture 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 hay consejos para comprar un coche pero no es una venta de coche bueno una pequeñita un coche pequeño un coche un coche ahora no hay hay se puede se puede viajar se puede viajar un coche es un ¿cómo se dice? co-voturaje bla bla ¿cómo se dice? bla bla no sé qué eso es bla bla se lo puede se lo puede hacer en G1 locación locación de vehículos y bueno hay que hay que buscar yo sé que hubo un coche vendido en G1 pero un viejo pero bueno algo como 10.000 no sé exactamente 10.000 10.000 G1 y ya está ¿está bien? acabamos el tema de la red de confianza se necesitan los 5 certificados me preocupa que esto pueda hacer que sea muy difícil que la red se expanda que en parte es lo que se quiere pero por otra parte por ejemplo nosotros aquí quizá nos encantaría utilizar G1 pero no podemos bueno nosotros pasamos 10 años sin poder certificarnos porque no había no había programa no había programa entonces no podíamos juntarnos a una red de concentras que ya existiera porque ya nos desarrollamos entonces es posible porque ahora somos certificados entonces si trabajas duro aquí en Barcelona durante 10 años haciendo una y haciendo lo mismo que hicieron en Francia normalmente tendrías que tener una F1 con 2.200 entonces es posible entonces sería perfecto pero quiero decir tendríamos otra moneda aquí habría otra moneda en Tarragona habría otra moneda en BIC habría otra es posible es posible también a ver si a ver si es más difícil desarrollar un nuevo dinero durante 10 años con nuestro programa usar el programa que ya existe o intentar conocer la gente que junto en Francia para desarrollar una comunidad que sea una comunidad francesa nueva a ver cuál es la estrategia la mejor pero esto lo tienes que decidir tú yo no puedo decir para qué pero vosotros lo imagináis como una o sea nosotros no hay nosotros solo hay individuos todos piensan cosas diferentes entonces no hay nosotros tú y lo que pienso yo no hay ni una importancia lo que importa es lo que piensas tú vale tienes que decidir tú de lo que quieres hacer y tener la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo vale lo digo de otra manera hay unas ventajas o convenientes inconvenientes obvios entre el escenario de tener una una red grande o muchos pequeños lo deciden los hombres yo no puedo decidir para ellos pero habrá algunas ventajas y desventajas sí pero no son tan obvios que estas los hay que piensan pequeñas comunidades los hay que piensan grandes duny TG1 permite se puede imaginar que toda la planeta entera comparte este dinero es posible pero no se puede imponerlo es imposible solo los hombres que quieren unirse lo pueden hacer y hay condiciones para entrar y si si los hay que quieren que que piensan que pueden hacer mejor pueden desarrollar un programa como nosotros lo hemos hecho entonces no no vamos a decir lo que tienes que hacer no tenemos no tenemos ni una estrategia de nada te aseguro que en TG1 en la comunidad que ya existe que está desarrollando cada mes hay nuevos que entrar y que tienen ideas nuevas y muchas ideas de engañar nosotros hicimos solo un dinero que puede que puede expandar expandirse que puede expandirse hasta 10 millares de hombres si queremos bueno todo esto es posible con este programa y evoluciones que lo permiten pero también si puedes tener varias comunidades todo es posible y depende de lo que van a hacer los hombres si quieren unirse el F1 es posible si quieren desarrollar otro van a decidir nosotros no no hay estrategia no el G1 no hay colectivo hay colectivos que usan G1 como hay colectivos que usan la moneda dominante actual ¿no? ¿crees que España es de acuerdo con Francia que es de acuerdo con Alemania con Italia o con cada región para hacer cosas con el euro? parece que no parece que no están de acuerdo y hace un montón de años o de o de o quizás de siglos que piensan el problema y todavía no están de acuerdo entonces tú piensas que el G1 que existe desde hace 12 años los hombres están de acuerdo sobre lo que quieren hacer con él no pero tú lo que decides tienes posibilidades de hacer una cosa es posible unizar a uno esto tú únicamente lo que estoy puedo decir es lo que es posible tú puedes entrar en G1 si conoces si cinco personas te conocen bien hay que leer la licencia G1 ¿la habéis leído? la licencia G1 bueno si te conocen bien ¿funciona? ¿cómo hacer para que personas te conocen bien? bueno hay que hacer cosas bueno si uno se puede hacer así tú puedes desarrollar un nuevo programa no tomar esto tú puedes tomar este programa porque es libre lo hicimos así para que si si piensas que puedes desarrollar un nuevo dinero en cualquier parte del mundo para hacer no sé qué lo puedes hacer entonces tienes varias posibilidades tú tienes que decidir qué camino quieres seguir es tu libertad y si quieres continuar utilizando la moneda libre la moneda no libre dominante también lo puedes lo puedes impedirte usar el dinero dominante y no cambiar cambias si quieres no estoy aquí para decirte hay que cambiar yo te explico algo te explico que hay posibilidades pero la responsabilidad es tuya de hacer o de no hacer entonces no voy a responderte lo que tienes que hacer es posible hay alguna forma que se puedan conectar para que trabajen luego colectivamente o sea tiene o sea como no se hay que hacer un estudio yo no se yo no se y luego la segunda es si si por ejemplo tú dices que tiene que haber cinco personas que te conozcan bien si pero este el bien es algo que no bien bien es yo como digo siempre mi primo mi primo lo conozco bien si pero tú esto no lo puedes controlar o sea imagínate tú que se va creando gente que tiene prisa en que funcione simplemente con una llamada mira mandame tú tú no eres miembro de la de la G1 eternamente entonces si la comunidad se da cuenta que haces cosas que no son las reglas el riesgo es que te van a cortar tú y también entonces van a cortar los que están contigo es simple porque solo estás para dos años y la comunidad lo ve lo ve muy fácilmente porque todo es libre también hay ah no habéis visto la imagen de la red de confianza muy bien esto es interesante para acabar quizás me tengo que ir muchas gracias muy bien hay varias ahora que bien vamos a ver esta es para mal es bien esta esta bien esta bien que bien ahí está vamos a ver esta está bien no hay territorios aquí no hay territorios solo no es un mapa territorial sino es la mapa de la red de confianza no tiene nada que ver con con territorios entonces aquí hay los miembros son los miembros que están aquí aquí todo todo cada cada círculo aquí es un miembro con el pseudo que tiene cada uno donde está el mío existe donde está donde estoy hombre yo desaparecido bueno los hay que son más importantes que otros porque han recibido más certificaciones y han dado más certificaciones entonces lo aumentan según el número de certificaciones que entran y salen entonces este hace la 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 conexión entre estos grupos entonces porque este es el programador de de sesión de sesión el 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 programa que hemos visto para ver el dinero es Benoit Benoit que vive en el norte de Francia en al al oeste de París y entonces muy activo y entonces todo el mundo lo conoce porque desarrolló sesión entonces por eso es muy conocido y se ve la gente que es muy conocida es más grande también la gente que certifica mucho yo soy conocido también pero no certifico tanto porque yo tengo que seguir las reglas estrictamente porque si no yo no las sigo ¿quién va a seguirla? bueno entonces y bueno se ve aquí y entonces estos son grupos más o menos locales alrededor de Benoit en su región entonces se ven localidades pero se ve también que hay conexión con otras localidades hay gente que se conocen quizás es un primo no sé qué o un amigo no sé qué bueno y entonces se puede ver esto es Mathieu que fue a Sevilla que al mundo económico en Sevilla aquí es que también está en Tolosa con Mathieu bueno así aquí es Eloís que vive en un palier y que desarrolla una nueva versión de UNITER en un nuevo lenguaje de programación que se llama Rust ¿conocés Rust? ¿no? bueno he oído hablar de lo que está haciendo con UNITER pero no conozco mucho más bueno está haciendo algo quizás muy importante para el porvenir de 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 la red de la moneda porque lo que utilizamos que funciona muy muy bien que fue la realización de Seji que es el programador de UNITER sin él no hay el dinero no existe es el más importante y ahora Eloís lo quiere programar de nueva forma respetando estrictamente el protocol pero desarrollando un lenguaje de programación más más moderno bueno no más moderno porque lo que hizo Seji también es moderno pero diferente digamos diferente y y bueno ya está y se ve como está conectado lo que pasa es que la distancia máxima entre los miembros es de cinco pasos y se ve así que uno más o menos dos aquí tres cuatro por aquí y cinco entonces no puede haber algo así aquí si hay un grupo que solo está certificado por ellos si no tiene conexión con otra persona no puede existir el UNITER le va a decir no no puede entrar porque la regla es que no puede estar más de cinco pasos de los otros y esto limita entonces la posibilidad de crear falsos cuentas si uno quiere tirar falsos cuentas va a tener que quedar así sin sacrificación de los otros porque son falsos lo va a hacer con unas cuentas aquí y se va a ver aquí se va a ver directamente y y la regla de DUNTER le va a entender también entonces no podría ir muy lejos se va a ver y después de un año le vamos a decir bye bye gracias ya no te queremos pero esa será la regla de certificación si no la hay DUNTER si si que reglas hay porque dices es una regla de más no puede haber más de cinco pasos entre uno y otro si tienes un miembro aquí uno dos tres cuatro cinco no puede ser seis si no sabes Fernando de cualsegol boleta a cualsegol otra boleta más puedes pasar por tres al mig si pasas por más de tres al mig ya no puedes estar ahí entre persona y persona ¿no? sí es una regla de control técnico entonces hay dos reglas hay reglas de control humano conocer bien las personas no certificar algo que no conoces bien cinco certificaciones entonces no es suficiente y también la regla de licencia que es técnica humana más técnica y esto para que no creen no haya una creación de falso dinero eso es ¿quién diría en el caso de que apareciera un posible alguien que no hace las cosas bien desde el punto de vista humano ¿quién se lo transmite? cualquier persona que lo ve no hay centro no hay centro no hay poder central totalmente descentralizado la blockchain descentralizada la moneda también porque se crea por divinidad universal no hay un centro político que decide dónde vamos a poner la creación monetaria no, no, no los hombres lo creen todo cada uno y si hay un problema en cualquier cosa que sea es un individuo que lo ve lo puede lo puede comunicar a los otros lo comunica a través de la de la de la red que está lo comunica como quiera por teléfono por caballo por no sé qué por avión a quien quiera es el que lo elige no hay centro es difícil cambiar no hay centro no hay poder central no hay centro entonces incluso para las citas se hace en cualquier parte la decisión de unos que lo organizan como tú lo hiciste aquí me contactaba me has contactado se hace así se hace por si no hay no hay no hay no hay decisión colectiva yo vine porque decidí yo de venir no tengo que pedir la permisión si quiero ir a Barcelona yo puedo pero existe gente abierta a conocer y certificar o es algo bueno los seres humanos sí en general sí 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 bueno paramos esto para registración el video muy bien le ha gustado nos vemos gracias gracias Gracias.